Aquí estamos, con nuestro mago, con el mago de retroargento, con Martín Estrada, Martín nos va a hacer un truco. Una magia homenaje a tu santa, así que Lucho quiero que... Ah, yo pensé que me ibas a dormir, me ibas a hacer meditar. Automáticamente lo hipnotizamos, no, no, no hipnotismo, lo van a ver todo esto como se tiene que ver. Es raro revisar un tenedor, ¿no? Ahí está, muy bien, esperamos. El ruido, el ruido que hace el tenedor cuando... Claro, sí, sí, la duda es que es la mosqueta, la mosqueta. El otro lo revisaste, acá está. El ruido que hacen es indescriptible de que es... Bueno, decime cuál querés usar, querés usar uno vos y uno yo. Dale. Este para vos, este para mí. Lo vas a tener entre tus manos y lo vas a poner así como para ver que no se dobla. O sea, en realidad sí se dobla, pero que hay que hacerle un poco de fuerza, ¿no? Entre las dos, ponlo entre las dos. Hay que hacer un poco de fuerza, que no es que se dobla de la nada, que hay que hacerle, ¿no? Que no es de plástico. Yo no sé vos... Ahí está, sí, mostralo ahí, ¿no? Hay que hacerlo... Con fuerza y no, no, no. Si tú le hiciéramos, lo doblamos, pero el chiste es que sin fuerza no. Yo no sé vos, pero cuando yo era chiquito agarraba los lápices y los movía de arriba para abajo. Sí, sí, sí. Para que dé la sensación de que se doblaban. Era una ilusión óptica, pero yo me lo creía porque la sensación era que se dobla. Voy a hacer lo mismo con el tenedor para que dé otro tipo de ilusión. A ver. Atento, atento, atento. Lo hago para allá, pero vos lo vas a ver también, ¿eh? Yo lo voy a grabar. Poquito a poco, mirá, mirá, mirá. Sí, 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 sí. Mirá. Y se dobla. ¿Cómo? Y no es que es ilusión, ¿eh? Porque no es que es una ilusión óptica, sino que podés tocar que está doblado. Incluso mirá, tocalo, agarralo vos. Sí. Pásame este, tocalo, que no está caliente, que no tiene... No, no, durísimo. Que no tiene nacido ni nada, ¿no? Que está ahí. Permitime este, ¿está bien? Lo voy a dejar, lo voy a dejar así como me lo das vos, que ya doblé. Los voy a poner así. Pero muestro lo... ¿Te lo muestro a la cámara? Lo muestro de vuelta. Miren cómo quedó. Sí, sí, sí. Miren cómo quedó. Ok. Sin hacerle fuerza ni nada, es importante ahora que mire esto. Que hay, bueno, muy poquita luz acá entre los tenedores. Muy poquita. Hay un poco, ¿no? Como que entra un dedo, pero casi nada, ¿está bien? Te voy a dar, Lucho, el que ya doblé. Te voy a pedir que no lo doble ni nada porque lo vamos a usar de tenedor patrón. Bueno. ¿Está bien? Pobre, ¿de quién es el tenedor? Pobre, sí, sí, sí. Mi mamá ya no me tiene más en casa. Mirá, hago así. Mirá. A ver si se ve, eh. Mirá. 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 Y eso que no está... Mirá. Podés verlo. No está caliente, no está nada. Pero si ahora, si ahora lo comparamos, donde antes no había nada de luz, o una... Mirá. Mirá. Y ojo, que no es que yo esto lo hago porque tengo algún poder especial o algo que pasa, no, no, porque mirá, tenelo. Si yo lo pongo así y vos agarrás tu dedo, mirá, tu dedo este, y para que lo agarre la cámara, así de costado, bien despacito, bien despacito para adelante y para atrás acá, en el cuello. Mirá. Más despacito, más despacito, más despacito. Y mirá lo que pasa. No, 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 no. No, no, no. Mirá esto. No, no, no. Mirá esto. Esto es... Mirá. Incluso no te quiero... No te quiero asustar, pero me parece que más que yo, no te quiero ver la semana que viene, Lucho, en el programa, doblando, doblando tenedores. Pero en serio, que los podés chocar, los podés revisar. ¿Te acuerdas cuando los chocamos? Porque el sonido que hace cuando uno les choca, el sonido, es que son de metal. Incluso acá dice acero inoxidable y toda la cosa. Pero mirá esto, vamos a llevar esto un poco más allá. Mirá, poné tu mano esta así. Ahí. Y voy a encerrar, quiero que encierres el tenedor entre tus manos, pero en esta sola, en esta sola, así. Hacer puño, este pasarlo para el otro lado. Ahí está, muy bien. Y concéntrate, te vas a concentrar. Voy a hacer tu mano y tu imaginación. Pongámoslo así, así lo va a ver la cámara. Te vas a imaginar que el tenedor deja de ser de metal. Solo imagina. Bien. Imaginate lo que es de plástico. Imaginate lo de plástico. Entonces, si te lo imaginas de plástico, lo vas a empezar a sentir más blandito. Blandito, sí. Y ahora, mirá, imagínatelo, no sé, de goma. Y mirá, mirá lo que pasa. Imagínatelo ahora de papel. Y mirá. Ya casi, ¿no? Que se mueve todo. Y ponés tus manos así como un pequeño cuenco. Las dos, las dos, las dos. Porque si lo sentís de papel, mirá. Poquito a poco, mirá. No, no, no. Cierra. Queda. Completa. Y absolutamente. ¡Increíble! Hacemos el ruidito ahí. ¡Trimendo! Se lleva Lucho su tenedor. Roto. Y vamos a comer con esto, sí. Y vamos a comer con esto, sí. Para un picnic. Si tenés un picnic, te toca ahora en algún lado. Increíble. Y con esto, untás. Con este untás. Increíble. Para Tuzán. Genio. Se lo dedicamos. Genio, se lo dedicamos a Tuzán. A Tuzán y de esta manera. El gran truco de Martin Estrada. Arroba Martin Estrada. Arroba Estrada Martin. En Instagram. Y de esta manera. El truco. Miren, me voy con el tenedor ahí roto. Y vos te vas con los tenedores doblados. Y yo me voy con los otros tenedores doblados porque tengo que seguir haciéndolo. En nuestro show. Jajaja. Así que de esta manera les agradecemos. Gracias Martin. Chau. Escuchen la columna.